Y fue difícil despertar Sabiendo que hoy se cumple el pacto El silencio no me deja pensar En nada más que en el vacío Que dejarás cuando no estés Cuando ya no pueda cuidarte Será hora de partir Junto Prometí cuidar de ti hasta el final Aunque lo logré Pero mis manos Ya no son las del ayer Desearías bailar una última vez Esto no terminará aquí Ningún funeral Nos va a separar Solo somos polvo Cayendo Cayendo De una colina Cayendo 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 Camino Gracias.